¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el arroz y el arroz, yo no soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! ¡Ale, soy de una tierra caliente, soy el encomitado entre tus águas y palos santos! Yo canto por hoy, ven cantar a salvar Iniciar, cantar, no te puedo olvidar Iniciar, cantar, no te puedo olvidar Yo canto por hoy, ven cantar a salvar Iniciar, cantar, no te puedo Nothing, canta por hoy Iniciar, cantar, no te lo hago ¡Vamos! ¡Vamos!